¡Polito Unanue! ¡Resente! ¡Polito Unanue! ¡Resente! ¡Se vive el paro de brazos caídos! ¡Se vive! Martes 8 de la mañana, el cuerpo médico del Hospital Nacional Hipólito Unanue, encabezado por el doctor José Luis Claros, realizaron el paro de brazos caídos, demandando un mejor tarifario del CIS y defender el servicio de salud para la población más necesitada. El Hospital Hipólito Unanue es uno de los hospitales que maneja la mayor población de Lima, y sin embargo, desde hace muchos años, tiene el presupuesto más bajo en comparación con otros hospitales. Conociendo esta problemática, y sabiendo que el Seguro Integral de Salud simplemente ha empobrecido a los hospitales, cada año nosotros, a partir del mes de octubre, ya no tenemos presupuesto para poder atender a todos nuestros pacientes asegurados. Lo que pedimos simplemente es que ese tarifario se vuelva a modificar, se pueda ver y comparar, y hacer los comparativos con años anteriores. El cuerpo médico del mencionado nosocomio, nos comenta que el tarifario nuevo tiene una diferencia gigantesca en cuanto al tarifario pasado, y esto llevará consigo que no se pueda cumplir con las metas de atención integrada a todos los pacientes hasta fin de año. Estamos en un total desacuerdo con ese tarifario, que nos parece realmente abusivo, y creemos que no está acorde a la necesidad de toda la población que requiere el Seguro Integral. La realidad es que no tenemos presupuesto para cubrir las necesidades. ¿De qué ganan que se quejen los pacientes cuando el hospital no tiene recursos para comprar la medicación o comprar algún instrumento o un aparato que necesite un paciente? Eso no es la solución, el quejarse. La solución aquí es restablecer nuevamente y mejorar los presupuestos que cada hospital debe tener. El personal médico decidió realizar este plantón para que los pacientes de dicho hospital no se vean perjudicados, ni menos su salud, con estos cambios que no son nada beneficiosos para la población. Pedirle a las autoridades que sean conscientes, vean que la situación de salud en el Perú realmente está crítica. No solamente lo estamos viendo en la parte hospitalaria, sino también en la parte privada. Las poca población que quizás tenga recursos para poder atenderse en un lugar privado, quizás lo pueda hacer, pero hablemos de la gran mayoría, aquella gente que necesita realmente los servicios públicos, se ver muy afectada. O sea, yo invoco a las autoridades que tomen conciencia de esto. No veamos la parte médica, ni veamos la parte personal, sino preocupémonos por los pacientes que realmente nos necesitan. ¿Qué pedimos? Simplemente una modificación, nueva reestructuración de ese tarifario SIS, porque con esas condiciones el hospital va a quebrar y nuestras atenciones definitivamente van a disminuir a partir del mes de octubre, creo que como máximo vamos a llegar. Gracias por ver el video.